Si querés sorprender a alguien le tenés que hacer esta cena que es muy fácil de hacer Y encima vas a quedar increíble Vas a arrancar con la carne que vos prefieras, tiene que ser una carne más bien económica Yo en este caso usé osobuco Con un poquito de aceite la vas a dorar vuelta y vuelta en la sartén Y después le vas a agregar vino, caldo de verduras y vegetales En este caso cebolla, zanahoria y morrón Una vez que le agregaste todo lo tapás con aluminio y lo llevás al horno dos horas Ya está toda la receta lista Yo hice un puré de papa y batata cremoso para acompañarle Puse los osobuco por encima Las verduritas por arriba, un poquito de orégano Y miren como se le sale el hueso y se desarma solo La verdad que este plato lleva tiempo pero es muy fácil de hacer y no saben lo rico que queda